Listo, ya está. Ya estamos grabando. Bienvenidos a todos, chicos. Vean, les decía, estamos acá para hablar de cómo generar ingresos a través de Internet. Hoy vamos a hablar de cómo ganar dinero de dos formas, ¿no? La primera forma tiene que ver con cómo tú puedes hacer inversiones en mercados financieros y ganar dinero de esta manera, específicamente el mercado financiero de las divisas. Y luego también vamos a estar, estoy medio despeinado, luego vamos a estar también hablando de cómo generar ingresos a través de lo que es network marketing, utilizando tus redes sociales, ¿listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Les platico rápidamente que tengo ya seis años viviendo de Internet. En estos seis años, ¿qué les puedo decir? Pues, han sido seis años increíbles de vivir de Internet. Antes de eso nos fue muy mal económicamente hablando. Llegamos a beber diez meses de renta con mi esposa y yo. Mi esposa y yo tuvimos serios problemas económicos donde varios días nos quedamos sin comer. Ya con cuatro hijos, todos de leche y pañales en ese entonces. Ahorita ya están los grandecitos. De hecho, las familitas tienen seis años. Pero cuando eran recién nacidas, literalmente no teníamos ni para comer, ¿no? Y el haber aprendido a ganar dinero de esta manera a través de los negocios online nos ha cambiado la vida. Y de eso vamos a hablar hoy. En este transcurso he descubierto diferentes formas de hacer dinero online. Pero nunca había encontrado una forma tan rápida, tan práctica, tan sencilla que cualquier persona la pudiera hacer. Donde pudieras empezar a ganar dinero, literalmente, desde tu primera semana. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una forma en la que no tienes que vender nada. No tienes que reclutar personas. No ofreces ningún producto, ningún servicio, nada de eso. Sino que simplemente lo que vas a hacer es aprender e invertir en mercados financieros y ganar dinero de esta manera desde tu celular o tu computadora. Ahora, si nunca has escuchado hablar de inversiones en mercados financieros, no te preocupes. Hoy te voy a dar una explicación básica, pero muy bien, pero detallada. Te lo voy a explicar, o sea, bien, 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 para que lo puedas entender y puedas tomar una buena decisión. ¿Listo? Ok. Seguramente has escuchado hablar de diferentes mercados, a lo mejor por las noticias. Has oído hablar de acciones de empresas, de commodities, de futuros. Has oído hablar de divisas, euros, dólares, yenes, libras, etc. Ayer estaba escuchando unas noticias que por el tema del coronavirus, obviamente los indicadores macroeconómicos empiezan a darse ahí muchas señales y de repente se afectan los mercados financieros. Todo eso influye, ¿no? Ahora, la ventaja de esto es que si tú desarrollas la habilidad, no tienes que vender ningún producto físico, ningún servicio, ningún producto digital, ninguna oportunidad de negocio. Simplemente te haces bueno haciendo este tipo de operaciones en mercados financieros y terminas ganando dinero, ¿verdad? Entonces, para explicar un poquito mejor, voy a compartirte un video. Este video lo hice hace algunos, un año y medio, dos años más o menos. Y en este video te explico lo que es el mercado financiero más grande del planeta. ¿De cuál estoy hablando? El mercado de las divisas. Este mercado es el más grande del mundo, ¿verdad? Y en este video te explico exactamente cómo funciona. En cuanto termine este video, yo regreso contigo y te voy a mostrar la forma más rápida de ganar dinero del mercado de divisas. Y te lo voy a mostrar en vivo. No solamente te lo voy a explicar, sino que lo voy a hacer en vivo. O sea, voy a colocar operaciones en tiempo real directamente en el mercado para que veas cómo se hace y veas que es algo súper, súper, súper sencillo de hacer. ¿Listo? Entonces, voy a dejarte con este video. Préstale mucha atención. Dura muy poquito tiempo. Así que voy a quitar mi cámara. Voy a silenciar también mi micrófono. Y en cuanto el video finalice, yo vuelvo con ustedes. Préstale mucha, mucha, mucha atención. Bienvenido a este minicurso. ¿Qué es Forex? Imagina que encontraste en internet esa cámara que siempre habías querido a un súper precio. Pero está en dólares y no es tu moneda local. Así que le agregas al carrito de compras, registras tu tarjeta y pagas. Tu compra está hecha. Y recibes tu cámara después de algunos días directo a tu domicilio. Acabas de hacer Forex sin darte cuenta. Forex es la abreviatura de Foreign Exchange. Que significa intercambio de divisas. Del mismo modo que al hacer compras y ventas por internet se ejecuta ese intercambio. También cientos de miles de personas hacen intercambios al viajar de un país a otro. También a través del comercio internacional. Préstamos entre países, etc. Esto hace que el precio de las diferentes divisas suba y baje todos los días en base a factores como la oferta y la demanda. O también por sucesos y noticias alrededor del mundo. Lo más interesante de todo es que tú puedes beneficiarte cuando el precio de una divisa sube, pero también cuando baja. Solo debes tener la información necesaria para poder estudiar el mercado y obtener beneficios tanto a la alza como a la baja. Todo esto hace que Forex sea el mercado más grande, líquido y lucrativo del planeta. Que ganando más de 5 trillones de dólares en promedio todos los días. Si quieres tener una referencia, es la misma cantidad que se mueve en la bolsa de valores de Nueva York, pero al mes. Ahora bien, como seguramente sabes, el dinero no es sino dígitos que se mueven a una velocidad impresionante mediante computadoras. Es decir, no es que se esté intercambiando dinero físicamente todo el tiempo, sino que los bancos, los grandes fondos de cobertura, los gobiernos y multimillonarios efectúan este tipo de transacciones todo el tiempo. Anteriormente, no cualquiera podía entrar a este mundo, sino que estaba reservado solo para los grandes capitales. En cambio ahora, en la era del internet, cualquier persona puede operar en el mundo de Forex y generar rendimientos con su propio dinero, desde muy bajas cantidades, sin tener que llevarlo a un banco. Por cierto, ya que tocamos ese punto, deberías saber que cuando llevas tu dinero al banco, este no lo deja quieto, sino que lo utiliza para producir más dinero a través de diferentes instrumentos de inversión. Como por ejemplo, créditos hipotecarios, préstamos personales, créditos para empresas y por supuesto, Forex. Así que ahora, podrás hacer lo que hace el banco, pero directamente tú, desde tu computadora o celular. ¿Qué tal suena esto para ti? De hecho, tener dinero ahorrado está bien, pero con un poco de educación financiera, sabrás que si quieres acumular riqueza, no lo lograrás ahorrando, sino invirtiendo. ¿Pero invertirlo en qué? Dejar tu dinero en un instrumento que te paga un 5 o 9% anual, como lo hace un banco, quizá no sea una de las mejores inversiones, a menos que tengas un amplio portafolio de inversión. En cambio, si lo que quieres es generar muchos más altos rendimientos, Forex es una de las mejores opciones. Aunque también debes saber que hay riesgo, el cual se puede minimizar con diferentes estrategias. Has oído hablar de Warren Buffett, es uno de los hombres más ricos del mundo. Justamente, él ha hecho la mayor parte de su fortuna invirtiendo en los mercados financieros. Tú podrías invertir como él, aunque no tengas el mismo dinero que él. Si tienes un dispositivo con conexión a internet, podrás hacerlo desde cualquier parte del mundo. ¿Por qué deberías tomar muy en serio esta opción para convertirte en un inversionista? Mira lo que Forex puede hacer por ti. Número 1. Puedes desarrollar una habilidad que te pagará por el resto de tu vida. 2. No tendrás que seguir más las órdenes de un jefe para generar ingresos. Esto es independencia económica. 3. No dependerás nunca más de ir a un determinado lugar para producir dinero. Esto es libertad de movimiento. No tendrás que cumplir con horarios forzosos y podrás disfrutar más con las personas que más te importan. Esto es libertad de tiempo. 5. Tú decides hasta cuánto quieres ganar. Los límites los pones tú. 6. Solo necesitas una computadora o celular y acceso a internet. No importa dónde te encuentres. 7. Tendrás una habilidad que nunca nadie te podrá quitar. Hay algo más. Con la aparición de las criptomonedas, como el Bitcoin por ejemplo, se abre una ventana más de oportunidad. Este mercado opera todos los días, las 24 horas. Así que aquí tienes una razón más para aprender a operar en los mercados financieros. No te estreses si el precio del Bitcoin sube o baja o cualquier otra criptomoneda. Recuerda que ahora aprenderás a ganar cuando el precio sube y también cuando baja. Ahora que ya conoces un poco más de lo que es Forex y sabes cómo te podrías beneficiar de los mercados financieros, solo resta tomar una decisión que es la decisión de comenzar. Comunícate con la persona que te refirió a este video y pregúntale cómo podrías iniciar. Te damos la bienvenida a la nueva era de la economía. Te damos la bienvenida a la revolución financiera. Ok chicos, bueno, ahí lo tienen. ¿Este video de qué hablan? Este video, dicen aquí, ¿alguien escucha algo? Creo que todos escuchan bien, ¿verdad? Nada más por ahí hay alguien que no escucha. Bueno, muchachos, ¿de qué habla este video? Este video lo que hace es explicarte un poquito cómo funciona el mercado de las divisas. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, cuando tú vas al banco, en el banco te dicen que hay un tipo de cambio a la compra y a la venta. Si, por ejemplo, yo estoy en México, voy al banco, me dicen que el dólar con respecto al peso mexicano tiene un precio a la compra y tiene un precio a la venta, ¿no? Y me muestran ahí un precio fijo. Pero la realidad es que durante el día, todo el tiempo, este precio está fluctuando. Todo el día, ¿verdad? Todo, 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 todo el día. ¿Listo? Entonces, a lo que voy es a esto, muchachos. Entonces, estas fluctuaciones nos permiten ganar dinero. ¿Cómo estas fluctuaciones nos permiten ganar dinero? En el mundo de las divisas, en los mercados financieros, en el mercado financiero de las divisas, existe lo que es la operativa de Forex, pero existe también una opción muy atractiva que se llama trading de opciones binarias. Esta parte de trading de opciones binarias es la forma más sencilla y más práctica de comenzar. Y voy a explicar un poquito cómo funciona para que te des una idea y sepas cómo es que ganamos dinero, ¿verdad? Voy a compartirles mi pantalla y lo que les voy a mostrar ahora mismo es una gráfica, ¿no? Un gráfico. ¿Qué significa esto? Tú puedes ver en este momento en la pantalla unas barritas, ¿verdad? Unas barras que van generando una gráfica. Esta gráfica se va a ir creando a lo largo del tiempo en base al precio de una divisa con respecto a otra divisa. Por ejemplo, nada más déjenme revisar aquí el chat, como que hay gente escribiendo. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, gracias ahí chicos a los que están apoyando con la gente que de repente no escucha. Muchas gracias por ayudarles, ¿verdad? Entonces, vean. En este momento en mi pantalla dice EURUSD. ¿Qué significa esto? Significa que estamos viendo la gráfica del euro con respecto al dólar. Es lo que estamos viendo ahora mismo. Euro con respecto al dólar. De este lado derecho hay un precio, ¿sí? Este precio dice, ustedes lo pueden ver aquí de este lado, dice 1.0896. Y luego pueden ver cómo los dos últimos dígitos están cambiando todo el tiempo. ¿Verdad? 65. Seguramente va a cambiar. Ya cambió a 70. 55. 65. Otra vez 70. 60. Etcétera, ¿no? Entonces, todo el tiempo esa variación está ocurriendo. Todo el tiempo. Lo que estamos viendo ahorita es el mercado real. Si esto está ocurriendo en tiempo real, ahora mismo. Entonces, opciones binarias básicamente lo que vamos a hacer es determinar si el precio va a subir o va a bajar en X cantidad de tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo aquí que en los próximos 3 minutos voy a poner aquí una inversión de 10 dólares, ¿verdad? En los próximos 3 minutos, por ejemplo, vamos a decir que el precio va a bajar, ¿sí? Lo ideal es encontrar un buen punto de entrada un poquito acá más arriba. Si yo digo que el precio va a bajar, encontrar un buen punto de entrada un poquito más arriba, oprimir el botón de baja, ¿verdad? Bueno, yo ahorita ya lo voy a oprimir, ahí le voy a dar baja, ¿verdad? Y entonces, ¿qué acabo de hacer? Yo acabo de invertir 10 dólares, ¿verdad? Y estoy colocando aquí la operación diciendo que el precio en los próximos 3 minutos va a bajar. Si el precio efectivamente termina bajando en esos próximos 3 minutos, lo que va a pasar es que de los 10 dólares que yo gané, voy a conservar mis 10 dólares. Perdón, de los 10 dólares que invertí, conservo mis 10 dólares y voy a ganar 7 dólares. Porque aquí me está diciendo el broker que voy a ganar el 70% de mi inversión. Entonces, yo invertí 10 dólares, gano otros 7 dólares adicionales. O sea, conservo mis 10 dólares y gano 7 más. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay gente que luego yo les explico esto y me dicen, Luis, ¿pero qué chiste tiene? Invertiste 10 dólares y ganaste solamente 7, o sea que perdiste 3. No es así, ¿verdad? Conservas tu inversión más tu ganancia, ¿cierto? Ahora, si yo pierdo esa operación, yo no solamente pierdo 7 dólares, yo pierdo los 10 dólares, ¿listo? Así es como funcionan opciones binarias. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que voy a hacer es esperar a que este reloj llegue a ceros. Una vez que este reloj llegue a ceros, van a pasar 30 segundos más y cuando esos 30 segundos más pasen, mi operación se va a cerrar automáticamente. Y en ese momento yo voy a saber si gané la operación o perdí la operación, ¿listo? Ahora, yo les dije que volviendo del video, iba a hablarles de la forma más rápida y más práctica y más sencilla de ganar dinero por internet. ¿Cuál es la forma más rápida y práctica? Si esto es algo completamente nuevo para ti, dirás, oye Luis, pero si yo no sé nada, ¿yo cómo puedo determinar en qué momento comprar o en qué momento vender? O sea, ¿en qué momento oprimir el botón de sube o en qué momento oprimir el botón de baja? ¿Yo cómo le puedo hacer para determinar eso? ¿Qué tal si tú pudieras tener acceso a una plataforma por internet, un portal en línea, donde tú pudieras conectarte en tiempo real con inversionistas expertos, traders expertos, que ellos te van a decir qué hacer si oprimir el botón verde u oprimir el botón rojo. Si ellos te dicen compra, le aprietas al verde. Si ellos te dicen venta, le aprietas al rojo. Entonces, yo cuando inicié a estudiar de negocios por internet, fue en el año 2010. Comencé a vivir de internet hasta el año 2014. O sea, tuvieron que pasar cuatro años para empezar a ver ganancias de internet. Yo lo que te estoy diciendo ahora es que tú pudieras estar ganando dinero esta misma semana, ¿sí? Esta misma semana. Quedan aquí 22 segundos, 21 segundos. Hay que esperar a que el reloj simplemente llegue a cero. Cuando el reloj llegue a cero, pues vamos a saber si la operación fue ganadora o fue perdedora. Y así de sencillo, ¿verdad? Yo en este momento estoy en una cuenta de práctica. No es una cuenta de dinero real. ¿Por qué? Porque pues les estoy explicando a ustedes. No estoy analizando el mercado, así que estoy en una cuenta de práctica. ¿Listo? Ahora, si esto fuera una cuenta real, el mercado no cambia. O sea, el mercado es el mismo. El mercado es el mismo. La diferencia es que estoy en una cuenta de práctica. Pero si estuviera en una cuenta real, el mercado es lo mismo. Es nada más para fines explicativos. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí fue que yo coloqué la operación en este punto rojo. El precio terminó un poquito por debajo de mi precio de entrada y terminé ganando 7 dólares. ¿Cuánto tiempo me tardé en ganar esos 7 dólares? Dos minutos y medio, tres minutos. ¿Verdad? Que fue el tiempo que les estuve explicando. Así de rápido. Si yo hubiera puesto, en lugar de 10 dólares, si hubiera puesto un dólar, habría ganado 70 centavos de dólar. Pero si hubiera puesto 100 dólares, habría ganado ¿cuánto? 70 dólares. En el mismo tiempo. Entonces, las ganancias no solamente van a... O sea, el porcentaje de ganancia es igual para todos. La cantidad de ganancia de qué depende? De la inversión que cada quien ponga en el mercado. Si una persona tiene 20 mil, 50 mil dólares, 100 mil dólares y en una operación coloca mil dólares, 2 mil, 3 mil dólares, pues va a ganar mucho más que el que pone 1, 2 o 3 dólares. ¿Sí me explico? Entonces, la ganancia, o sea, el porcentaje es el mismo, pero pues va a ser diferente la cantidad monetaria dependiendo de lo que cada persona invierte. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, acá, vamos a agregar otro par de divisas, por ejemplo, vamos a agregar el AUDUSD. ¿Qué significa esto? Significa dólar australiano con dólar americano. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ejecutar otra operación. Vamos a colocar aquí una operación a dos minutitos y en esta ocasión vamos a colocar una compra. Le vamos a poner sube. En la operación pasada, ¿qué fue lo que hice? En la operación pasada lo que hice fue colocar una venta, o sea, le apreté al botón de baja, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Yo coloqué la operación en un punto, el precio terminó por debajo de ese punto, así que gané la operación. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy ahora colocando una operación contraria, es decir, ahora coloqué el botón de sube. ¿Qué vamos a esperar? Lo mismo que hace rato. Esperamos a que este reloj llegue a ceros, cuando llegue a ceros van a pasar 30 segundos más y si el precio termina, en este caso ahora, por arriba de mi precio de entrada, porque yo coloqué, le apreté al botón de sube. Si el precio termina por arriba de mi precio de entrada, yo voy a ganar esa operación. ¿Cuánto? Otra vez, 70% de lo que haya invertido. ¿Cuánto invertí en esta ocasión? Invertí 100 dólares. ¿Listo? De esos 100 dólares, si la gano, pues voy a ganar 70%. Vuelvo y hago la aclaración. No es que invierta 100, gane 70, entonces perdí 30. No. Conservo, obviamente, mi inversión y gano 70 dólares. Si pierdo la operación, ¿cuánto pierdo? Pierdo el 100%. Pierdo los 100 dólares que coloqué en la inversión. ¿Listo? Ahora, otra vez. Luis, pero yo de esto no sé nada, soy un inexperto, es primera vez que escucho, no tengo ni idea, etcétera, etcétera. Perfecto. Si yo te enseño los básicos, yo te digo, mira, de este lado, bueno, vas a descargar IQ Option, que es una aplicación del broker que utilizamos, vas a descargarlo. Aquí en la parte superior vas a buscar las divisas que el trader que esté operando en vivo te diga. Así que suponiendo que te dijo australiano dólar, pues buscas esa divisa, la agregas aquí. Una vez que la agregas, vas a hacerle caso al trader al tiempo de expiración. Si el trader te dice, vamos a colocar una operación a 5 minutos, pues le pones al relojito 5. Si el trader te dice, vamos a colocar una operación a 1 minuto, pues le pones al primer relojito. Si te dice una operación a 3 minutos, pues al tercer relojito. Y eso es lo que vas a hacer. Y si el trader te dice, compra, le vas a apretar al botoncito verde que hace ratito aparecía acá. Y si el trader te dice, venta, le vas a apretar al botoncito rojo que aparecía acá. ¿Listo? ¿Qué está pasando en este momento? En este momento estamos perdiendo la operación. Quedan 8 segundos, 7 segundos, 6 segundos, la estamos perdiendo. Y voy a explicar por qué ahorita que se termine. ¿Listo? Perfecto. Ahí está. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que yo coloqué la operación en compra. Se mantuvo por arriba de mi precio de entrada por un momento. Sin embargo, en los últimos segundos prácticamente, terminó bajando el precio. Entonces, yo coloqué compra, o sea, coloqué sube. Porque no subió, sino que el precio terminó por abajo de mi precio de entrada. Por eso perdí la operación. Como les decía hace ratito, estoy en cuenta de práctica. No se sientan mal por mí. No acabo de perder 100 dólares ni nada de eso. No, estoy en una cuenta de práctica. Sin embargo, les comentaba, estoy en el mercado real. Este mercado, esta gráfica, estos precios, son exactamente los mismos para cuenta real que para cuenta de práctica. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Entonces, la ventaja de esto, chicos, es que yo ahorita estoy prácticamente que adivinando, ¿verdad? Esto que estoy haciendo ahorita no es la forma de operar. ¿Cuál es la forma correcta de operar? Pues hacer un análisis y tomar buenas decisiones, ¿verdad? Eso es la forma correcta de operar. Aquí el broker depende, el par de divisas te da diferentes relojes, ¿verdad? Vamos a ver, aquí ya operamos el euro dólar, ya operamos a USD, vamos a operar dólar yen. ¿Listo? Vamos a operar dólar yen. En este momento no es el mejor momento para hacer operaciones. Pero bueno, simplemente estoy metiendo y metiendo y metiendo operaciones para que ustedes me sigan, ¿verdad? Es todo. Vamos a ponerle otra vez aquí dos minutitos. Vamos a ponerle baja, ¿verdad? Ahí metimos baja. Podríamos haber metido compra. No estoy analizando el mercado. No estoy diciéndoles, este, así se hace. No sé, o sea, no le estoy diciendo, nomás le aprietan al azar. No, esto no es apuestas, esto no es azar, esto no es suerte. ¿Qué es esto? Es análisis de mercado. Cuando tú te conectes con los traders profesionales, tú puedes tener la confianza de que ellos son expertos. Ellos van a ver los indicadores, ellos van a ver la tendencia, ellos van a conocer las noticias, ellos van a poder ayudarte a tomar buenas decisiones de inversión. Y si ellos te dicen, como te comentaba hace ratito, si te dicen sube, mejor dicho, si te dicen compra, le vas a apretar al botón de sube o a este botón verde. Si ellos te dicen venta, le vas a apretar al botón de baja o a este botón rojo. Así es como funciona, ¿listo? Así de sencillo. ¿Listo? Se pueden manejar más puntos de entrada, suponiendo que aquí yo digo, no, este precio se va a bajar y sube un poquito por acá. En este punto de acá le podría haber puesto otra vez baja, ¿verdad? Pero eso tú ya lo vas, este, ¿cómo se llama? Aprendiendo en el paso del tiempo. ¿Cuál es la ventaja de este sistema, chicos, de esta academia? Porque nosotros lo que hacemos es apalancarnos de una academia. ¿Cuál es la ventaja de esta academia? La enorme ventaja es que tú vas a aprender, vas a desarrollar las habilidades, vas a terminar volviéndote un experto, pero en el proceso vas a ir ganando dinero, ¿sí? Esa es la enorme ventaja, que en el proceso vas a estar ganando dinero. Pero, ¿sí? Ahorita que ojalá esta operación la pierda otra vez, o igual que perdí la otra. Y les voy a decir por qué digo, ojalá. Ojalá y la pierda, porque de repente mucha gente, ¿qué es lo que pasa? Viene y ve una videoconferencia como esta, ¿verdad? Qué bueno que la perdí. Y les voy a explicar por qué. De repente hay gente que viene y ve una videoconferencia como esta y dice, ah, perfecto, a ver, dijo Forex, dijo opciones binarias, déjame meto a invertir en mercados financieros, déjame meto a Google y hago una búsqueda, ¿no? O déjame meto a YouTube y hago una búsqueda. ¿Y qué es lo que pasa? Se pone a investigar por su cuenta, descarga Nipo Option, que al cabo es gratis, lo puedes descargar, abren su cuenta y dice, bueno, pues a ver, le voy a meter unos 50 dolaritos. Y no sabe, no tiene ni idea. Así como yo operé ahorita, yo operé al azar completamente, sin ningún tipo de análisis. ¿Tú me viste perder? ¿Verdad? Qué bueno que me viste perder, porque es como si de repente yo digo, ay, a ver, pues resulta que tengo un familiar que tiene una molestia por aquí en el pecho. Eso ha de ser el corazón. Me voy a investigar en internet cómo curar el corazón de una persona. Y resulta que me pongo a investigar en internet y le empiezo a recetar medicamentos y de repente me encuentro un video loco que dice, ¿sabes qué? Pues agárrate un cuchillo en la casa y abre a esa persona y acomódale ahí el corazón. O sea, imagínate, eso es una locura. O sea, si no harías eso con la salud de un familiar, si no harías eso con tu propia salud, ¿por qué lo harías con tu dinero? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es educarse, lo correcto es aprender, ¿verdad? Lo correcto es ir con los expertos y educarse. Eso es lo que haríamos todos en nuestro sano juicio, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es explicarte dos cositas más. Número uno, la primera cosa que quiero explicarte es cómo tú puedes ser parte de este proyecto. ¿Listo? Este proyecto se llama IM Academy, ¿verdad? IM Academy, ¿sí? Es el nombre de la compañía. Esta compañía tiene una plataforma en internet a través de la cual tú accedes. Vas a tener acceso a, pues precisamente lo que es la academia, ¿verdad? Vas a tener acceso a software, ¿sí? Estos software te permiten a través de algoritmos que tienen inteligencia artificial identificar mejores oportunidades de inversión. Vas a tener acceso a educación en vivo también, ¿verdad? Educación o educación en vivo. Y algo bien interesante de lo que ya les expliqué, vas a tener acceso a trading en vivo. Trading en vivo. Esto del trading en vivo es la forma más práctica de empezar a hacer dinero. Porque, como dije, solamente le copias a un experto y por copiar al experto vas a ganar dinero. ¿Por qué? Porque eso ocurre en tiempo real. Lo que él está viendo en el mercado, tú también lo estás viendo al mismo tiempo. Porque el mercado es el mismo para todos. El experto está en su casa, está de vacaciones, está en la playa, está donde quiera que esté. Tú estés en tu casa o de vacaciones en Europa. O vives en Chile, vives en Colombia, vives en Perú, vives en Argentina, vives en Bolivia, en El Salvador, en Honduras, en México, en Estados Unidos. Donde quiera que tú vivas, vas a poder conectarte a través de internet. ¿Listo? Y vas a ganar dinero de esta manera. ¿Cuánto puedes ganar? Puedes ganar al día a lo mejor 10 dólares. Puedes ganar 20 dólares. Puedes ganar 50 dólares. Puedes ganar 100 dólares al día. Eso depende de cada persona cuánto dinero va a invertir en el mercado. Eso depende de eso y de a cuántas clases tú te conectes también, obviamente, ¿verdad? No es lo mismo... Ay, aquí ando un zancudo. No es lo mismo que yo me conecte a dos, tres clases al día, a que una persona se conecte a una clase al día, a que otra persona se conecte a las ocho o diez clases que tenemos al día. No va a ser el mismo resultado. Cada quien va a ir viendo sus tiempos, su agenda y lo va a poder hacer, ¿verdad? Perfecto. Ahora, para tú poder ser parte de este proyecto, hay que hacer una inscripción. ¿Sí? Una inscripción. ¿De cuánto es esta inscripción? La inscripción son 60 dólares y hay una mensualidad. ¿Verdad? Mensualidad. ¿De cuánto es la mensualidad? La mensualidad es de 175 dólares. ¿Sí? Entonces, para tú arrancar, vas a invertir 60 dólares más 175 dólares que dan 235 dólares. Con 235 dólares, tú arrancas en la academia. ¿Listo? Eso que te da derecho a los videos que ya te explican todo acerca de los mercados financieros, los software, la educación en vivo, trading en vivo y evidentemente a toda una comunidad que te va a ayudar en el proceso para que rápidamente puedas entender el sistema y empezar a ganar dinero en la primera semana. ¿Listo? Ok. Por 235 dólares. Entonces, esta mensualidad, ¿cuándo la vas a volver a pagar? El siguiente mes. Pero si de esta mensualidad tú refieres, vamos a ponerle aquí, a dos personas, entonces ya la mensualidad es gratis. ¿Sí? Gratis. No la primera mensualidad, esa la pagamos todos cuando iniciamos, pero después, los siguientes meses pueden ser gratis si tú refieres a dos personas. No tienes que estar refiriendo a dos personas cada mes. Puedes referir a dos personas nada más, las únicas dos personas y mientras esas dos personas estén pagando su mensualidad, tú vas a seguir obteniendo el acceso totalmente gratis. ¿Listo? Perfecto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte de trading, con la parte de inversiones y la parte de cómo ser parte de, o sea, cómo unirte a esta academia. ¿Listo? Ahora, déjenme decirles algo bien interesante. Esta mensualidad que las personas pagamos, al mismo tiempo, para ti y para mí, pueden representar una segunda fuente de ingresos, una posible oportunidad de negocio. ¿Y por qué digo posible? Porque eso depende de cada quien. Hay gente que dice, Luis, yo solamente quiero hacer trading y con eso estoy completamente feliz. Excelente. Haz solamente trading. Pero hay gente que dice, de pronto, ¿sabes qué, Luis? Me está yendo bien, me está gustando esto. Me gustaría invitar a otras personas, me gustaría crear equipos, me gustaría ser un líder de esos equipos. Y, Luis, hay algo para mí, definitivamente que sí. Existe un plan de negocio, un plan de compensaciones en lo que es el sistema de network marketing. Para explicar un poquito el sistema de network marketing y entenderlo de forma global, tengo un video que también hice hace un tiempo, más o menos cuando hice el de Forex, hice este otro, ¿verdad? Y este otro video lo que hace es explicarte, no es un video acerca de la compañía. Igual que el de Forex que te mostré, es un video genérico. Este video que te voy a mostrar ahora, igual es un video totalmente genérico. No es acerca de la compañía, pero yo lo hice para que las personas pudieran entender, vamos a decir, cómo funciona esta industria en general, ¿verdad? O sea, no solo la compañía Yamaha Academy, es toda una industria de network marketing a nivel mundial que está haciendo que muchísima gente esté ganando dinero desde casa a través de sus redes sociales, ¿listo? Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles este videíto, ¿sí? Le voy a mostrar este videíto rápido, véanlo. Y una vez que el video termine, regreso para explicarles cómo funciona el sistema o el plan de compensación de esta compañía. Esto es un video genérico, pero te va a ayudar a entender cómo funciona la industria de network marketing en general y luego ya yo te explico cómo esto que vas a ver se aplica en este negocio, ¿listo? Así que vamos para allá, le doy play y terminando vuelvo con ustedes. Probablemente has escuchado hablar del network marketing también conocido como mercadeo en red, redes de mercadeo o como se le conocía anteriormente, marketing multinivel. Seré muy concreto y te hablaré sin rodeos. Hay muchas cosas que se dicen al respecto. En este video conocerás lo que sí es, lo que no es y cómo es que realmente funciona. Además, te explicaré matemáticamente por qué es la profesión o el modelo de negocios que más millonarios ha generado en los últimos años. Después de ver este video podrás definir si esto puede darte la vida que tú quieres y si podría ser para ti. En la mayoría de las familias nos han enseñado a trabajar duro para poder conseguir dinero y así poder mantener cierto nivel de vida. A la mayoría nos dijeron algo como estudia mucho, saca buenas notas, consigue un buen empleo, con buenas prestaciones y asegurarás tu futuro. La realidad en el mundo actual sabemos que no es así. Eso ya no está funcionando. Esta forma de ver las cosas produce algo que se llama ingreso lineal. El ingreso lineal funciona así. Trabajas, ganas, trabajas, ganas, trabajas, ganas. Dejas de trabajar, simplemente no ganas. Sin embargo, existe otro tipo de ingresos conocidos como ingresos residuales. ¿Qué son los ingresos residuales? Son aquellos que puedes seguir ganando a través del tiempo por un trabajo realizado en el pasado. Por ejemplo, quien escribe un libro recibe regalías una y otra vez a través del tiempo por el trabajo realizado en el pasado. Lo mismo quien escribe una canción, quien arrienda una propiedad inmobiliaria, quien cobra regalías por una licencia, etc. El ingreso residual es el que te dará la libertad financiera. Sin embargo, en las universidades no están enseñando esto a los alumnos. En cambio, los educa para ser buenos empleados y trabajar toda una vida. En otras palabras, les están enseñando a intercambiar tiempo por dinero. De modo que nunca podrán ser libres, ya que siempre dependerán solo de su tiempo y solo de su esfuerzo para producir dinero. El Network Marketing o Mercado en Red es hoy por hoy el mejor sistema de negocios para producir ingresos residuales con una mínima inversión. Veamos cómo funciona. El Network Marketing, en términos prácticos, es simplemente un sistema de distribución de productos y servicios diferente a lo tradicional. El mercadeo, como se conocía hasta hace algunos años, se basaba en una estructura de distribución donde se involucraban muchos intermediarios. Por ejemplo, la compañía que crea un producto o servicio y lo hace llegar al cliente final a través de una cadena de distribución que poco a poco va elevando los costos, pasando por distribuidores nacionales, regionales, locales, vendedores mayoristas, vendedores minoristas, hasta que por fin llega al cliente final. Esta cadena tradicional de distribución va sumando costos a los productos o servicios que finalmente son pagados por el cliente final. Además de esto, debemos tener en cuenta las millonarias inversiones que las grandes marcas deben hacer en publicidad, logística, instalaciones, gastos administrativos y un largo etcétera. Si a eso le sumamos los gastos de transportación, comisiones a directores, gerentes, supervisores y vendedores, el precio termina elevándose tremendamente. Hasta este punto quizás estés pensando algo como, pero si yo ya lo sé. Y efectivamente, ese es el sistema que todos conocemos y con el cual los grandes empresarios se siguen enriqueciendo, pero que deja sin oportunidad de que los propios consumidores puedan beneficiarse dentro de este esquema comercial. Además, es necesario entender esto para poder comprender lo que a continuación te voy a explicar. En la nueva profesión o nuevo modelo de negocio llamado Network Marketing, se eliminan todos esos intermediarios, así que disminuyen drásticamente los costos de logística, transportación, instalaciones físicas, gastos de venta, publicidad, etcétera. Y se sustituye por lo que se conoce como Marketing de Recomendación o Venta Directa. ¿Cómo funciona y qué tiene esto de bueno para ti? Es muy sencillo. Lo explicaré con un ejemplo práctico. Imagina que la compañía X tiene un producto o servicio que comercializa en el mercado por 200 dólares mediante el sistema de mercadeo tradicional. Este producto o servicio es algo por lo que los clientes pagan esa cantidad periódicamente, por ejemplo, mes con mes. Por su parte, la compañía Y tiene un producto o servicio que comercializa por el mismo precio, pero mediante el sistema de mercadeo en red o Network Marketing. La compañía X invierte grandes cantidades de dinero y esfuerzo en publicidad, logística, instalaciones, gastos administrativos, directores, gerentes, coordinadores, supervisores, vendedores, equipo de reparto y un largo etcétera. De tal manera que, de cada producto, un 50% es invertido en esfuerzos de venta, lo cual es común. Así es como funciona. Sin embargo, esto deja fuera de la cadena comercial a los propios consumidores que son quienes finalmente pagan el precio. La compañía Y sabe que debe hacer llegar sus productos o servicios al público. Toda empresa quiere comercializar sus productos. Eso es un hecho. Pero esta vez lo hará diferente. La compañía Y sabe que la mejor publicidad es la recomendación boca a boca. Así que decide incluir a sus clientes dentro de la cadena comercial y así hacerlos partícipes de las ganancias por la comercialización de sus productos o servicios. Así que veamos el siguiente comparativo. Empresa X. Precio de venta de su producto o servicio, 200 dólares por unidad. 50% invertido en gastos de venta, 100 dólares por unidad. 50% para producción, gastos administrativos, operación de la compañía, impuestos y obtener ganancias por volumen, 100 dólares por unidad. Participación del cliente en las ganancias, 0 dólares. Empresa Y. Precio de venta de su producto o servicio, 200 dólares. 60% repartir por recomendar a otros, 120 dólares por unidad. 40% para producción, gastos administrativos, operación de la compañía, impuestos y obtener ganancias por volumen, 80 dólares por unidad. Participación del cliente en las ganancias, 120 dólares. Ahora veamos esto. La empresa Y establece un plan de ganancias para sus clientes que deciden recomendar sus productos o servicios a otras personas. Así que cualquiera que refiera a más personas podrá generar ganancias. Este es solo un ejemplo práctico para que lo puedas entender de una manera sencilla. No significa que así funcionan todas las compañías con sistemas de Network Marketing. De los 120 dólares que la compañía Y ha destinado para repartir, 20 de ellos serán reservados para premios especiales. Por ejemplo, autos, viajes, bonos extras, etc. Por consecución de metas. Por otro lado, 100 dólares por unidad se repartirán de manera escalonada por referir a otras personas a que consuman directamente los productos o servicios de la compañía. Quizá una buena opción sería simplemente que la compañía te pague 100 dólares cada que uno de tus referidos adquiera el producto o servicio. Eso sería genial, pero hay algo todavía mejor. ¿Qué tal si la compañía te paga solo 20 dólares por tus referidos directos, pero te paga 20 dólares por tus referidos indirectos también? Es decir, personas que tú no invitaste directamente, pero que están adquiriendo el producto o servicio gracias a tu red de recomendación. Es algo así como el efecto Ripple. ¿Has visto qué pasa cuando arrojas una piedra a un lago? Primero se crea un pequeño aro alrededor del punto donde cayó la piedra, luego otro más grande y otro más grande y así sucesivamente. Lo mismo sucede con tu red de recomendación o tu red de referidos. Algo así sucedió con plataformas como Facebook, Instagram, Netflix o Spotify. Imagina si tan solo te hubieran pagado 10 centavos de dólar por personas que se enteraron directa o indirectamente gracias a tu red de recomendación. Hoy no tendrías que preocuparte por dinero. Así que siguiendo con el ejemplo. La empresa YELL te pagará 20 dólares hasta por 5 niveles de tus redes referidos. Que si haces la multiplicación serán 100 dólares lo que la compañía estaría pagando por cada unidad. Más 20 dólares que reserva para premios y bonos extras por llegar a ciertas ventas. Imagina que 5 de tus amigos deciden adquirir este producto o servicio. 5 por 20 dólares es igual a 100 dólares. Ahora, ellos 5 refieren a otros 5 amigos. 25 por 20 dólares es igual a 500 dólares. Esas 25 personas hacen lo mismo con otros 5 amigos. 125 por 20 dólares es igual a 2.500 dólares. Apenas estamos a 3 niveles de recomendación y ya se está generando un ingreso de 3.100 dólares. Antes de seguir avanzando en nuestro ejemplo, recuerda esto. Estás construyendo un ingreso residual. Ya que el consumo de estos productos o servicios es constante a través del tiempo. ¿Puedes ver el efecto ripple? ¿Notas cómo la piedra que lanzaste comienza a crear círculos alrededor? Esto es gracias al poder de la multiplicación exponencial. Este sistema de negocios te permite crecer tus ingresos de manera exponencial y no solo de manera lineal. Además, estás creando un ingreso residual que te permitirá conseguir la libertad financiera. Sigamos adelante con el ejemplo. 125 personas que refieren a 5 cada una de ellas son 625 personas por 20 dólares es igual a 12.500 dólares. 625 personas que refieren a 5 cada una de ellas son 3.125 personas por 20 dólares. Hablamos de 62.500 dólares. 78.100 dólares residuales en este ejemplo. Mes tras mes. Es impresionante. Hasta aquí hemos llegado al quinto nivel de recomendación. En suma, la empresa Y está destinando 100 dólares totales por unidad. La diferencia con la empresa X es simplemente cómo decide repartirlos y con quién. Ahí está la magia. Pero espera, tengo que ser muy honesto contigo. A simple vista parece muy fácil. En el papel y en los números, todo es felicidad. La realidad es que como cualquier actividad que realices en tu vida, si quieres tener éxito, vas a necesitar de tiempo y esfuerzo. No se trata de dinero fácil o de hacerte rico de un día para otro. No es así. Pero definitivamente es algo que le está cambiando la vida a cientos de miles de familias en todo el mundo. Algo muy interesante es que si hace décadas ya había muchas personas haciéndose literalmente millonarias con este sistema, ahora lo hay mucho más. El internet y las redes sociales permiten que este modelo de negocio pueda ser llevado incluso desde casa. De hecho, se ha convertido en una excelente alternativa para generar ingresos extra simplemente con una conexión a internet. Tú puedes convertirte en un profesional de network marketing. Definitivamente, esta es una de las profesiones mejor pagadas del mundo. Y como dije antes, el internet y las redes sociales te dan la oportunidad de hacer más con menos, crecer y hacer más en menos tiempo, ganar más dinero con menos esfuerzo que en un trabajo o en un negocio convencional. ¿Te hace sentido? Estamos ya por terminar este video entrenamiento. Espero que ahora que conoces cómo funciona el sistema de network marketing, se hayan abierto para ti ventanas de posibilidades y ventanas de oportunidad. Lo que tienes que hacer ahora es contactar con la persona que te hizo llegar a este video y preguntarle cómo puedes iniciar en esta nueva profesión. Decide hacerlo e ir con todo y por todo. Porque si no vas con todo y por todo, entonces ¿a qué vas? Este modo de negocio nos ha cambiado la vida a cientos de miles de personas. No exagero cuando te digo que quizá esta sea la oportunidad que habías estado esperando. Así que ve con la persona que te compartió de esto y pídele saber más. Gracias por tu tiempo. Haz que valga la pena. Ok, chicos, ok, buenísimo. Bueno, ok, este video explica de una forma genérica lo que es el network marketing, ¿verdad? No es el plan de comprensión de la compañía, es cómo funciona en general la industria de redes de mercadeo. Ahora, en Ayama Academy somos una compañía que tiene un servicio digital. Eso te permite una... O sea, eso es una oportunidad gigante, literalmente del tamaño del mundo, porque eso lo puedes expandir a nivel global. Yo tengo equipo en múltiples países. Si aquí tenemos gente de Chile, les digo que tengo equipo en Chile. Si tenemos invitados de Colombia, tengo equipo en Colombia y diferentes ciudades también. Si tenemos equipo, no sé, en México, tengo en diferentes ciudades de México, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo he logrado? A través de internet. Y la compañía te paga por referir personas. Si quieres, porque el enfoque principal es que ganes dinero de trading. Pero si decides crear equipos de clientes, también puedes ganar dinero adicional. ¿Cuánto dinero puede ser este? Si tú tienes un equipo de tres clientes, la compañía te paga $150 mensuales. Si tienes un equipo de 12 clientes, la compañía te paga $600 mensuales. Un equipo de 30, la compañía te paga $1,000 mensuales. 75 clientes, $2,000 mensuales. 225 clientes 5 mil dólares mensuales 500 clientes 10 mil dólares mensuales pero si tú viste en el video es como el efecto ripple es como a ver, yo a lo mejor solamente invité a 3, pero si ellos 3 invitan a otros 3, yo ya tengo 12, 3 que invité de forma directa y 9 que invité de forma indirecta, o sea no los invité yo los invitaron mis socios, mis invitados ellos 3, invitaron a otros 3 ya tengo 12, ya estaría yo ganando 600 dólares mensuales, y luego ellos invitan a otros más, si llega un equipo de 30, yo estoy ganando 1000 dólares mensuales es un efecto exponencial ahora otra ventaja de este sistema, de esta compañía de Ayama Academy, es que el sistema se maneja solamente en 3 líneas ¿sí? solamente en 3 líneas, ¿qué significa esto? vamos a imaginar que la persona que te invitó es esta persona de aquí, ¿sí? y tú eres esta persona de aquí, ¿ok? tú eres esta persona de aquí este circulito, ¿verdad? entonces, esta persona de aquí eres tú, esta persona es quien te invitó y esa persona puede de repente empezar a colocar a alguien más o a varias personas más ¿sí? en tu equipo, en tu red y estas personas cuentan para estos rangos que tú puedes generar también ahora repito, es opcional no tienes que hacerlo, puedes hacer solamente trading y está excelente esto es si quieres opcional algo extra si quisieras ahora, ese extra a mí me hace ganar más de 10 mil dólares mensuales entonces, ya no es tanto un extra es realmente un ingreso bastante bueno hoy estuve aquí en el Starbucks con unos amigos con Oscar que está aquí conectado y dos amigos de él y su esposa también de Oscar que viven aquí en Guadalajara y les mostré mi oficina virtual y les dije mira bro mis ganancias de los últimos 30 días eran 10 mil 800 y tantos dólares ¿verdad? porque te lo dice ahí la oficina virtual ¿cómo lo he logrado? a través de redes sociales como estamos ahora mismo seguramente tú te conectaste a esta videoconferencia porque viste algo en Instagram en Facebook en YouTube en algún lugar pediste información y luego alguien te dijo ok, mándame un WhatsApp por ese medio te voy a invitar a una videoconferencia ahora estás en esta videoconferencia y tú estás a punto de tomar una decisión la decisión puede ser sí o puede ser no pero va a haber gente que diga que sí como va a haber gente que diga que no si tres te dicen que sí y eres platino 150 si ellos tres invitan a otros tres y le dicen que sí ya tú eres platino 600 y así va corriendo la voz y corriendo la voz y corriendo la voz pero lo más interesante es que quien te invitó también podría empezar a colocar personas en tu red y entonces esto hace más fácil que ganes este dinero voy a ponerte un ejemplo ¿quieres ganar 600 dólares mensuales? si tú tienes un equipo acá de 5 personas que tú lo invitaste de forma directa ni indirecta pero entre las otras dos líneas formas un equipo de otras 7 ¿qué crees? ya tienes 12 personas ya estás ganando 600 dólares mensuales y solamente creaste un equipo de 7 no de 12 sino de 7 si tú quieres ganar mil dólares mensuales y llegaras a tener un equipo de 12 personas por derrame que tú no invitaste de forma directa ni indirecta tú nada más construyes un equipo de 18 personas en las otras dos líneas entre las otras dos y estás ganando mil dólares mensuales por tener un equipo de 18 personas ni siquiera de 30 solamente de 18 ahora ¿de qué depende que tengas un mayor derrame de en qué momento te inscribas? si tú te tardas mucho tú vas a entrar como hasta por acá vas a ganar dinero igual si vas a ganar dinero pero ya vas a haber dejado de escapar todo este posible crecimiento pero si tú arrancas aquí rápidamente pues este crecimiento te va a beneficiar de forma directa ¿verdad? entonces chicos esto es el proyecto de IAM Academy ¿qué es lo que tienes que hacer ahora mismo? simplemente comunicarte con la persona que te refirió dile qué fue lo que más te gustó si te gustó más la parte de trading si te gustó más la parte de red si te gustaron las dos y listo es todo ¿verdad? entonces esa persona te va a mandar un enlace para que te inscribas con 235 dólares arrancas y yo te garantizo que bueno no te puedo garantizar porque no sé si te vas a conectar no sé si vas a hacer caso no sé si la vas a copiar a los traders pero yo te puedo asegurar que si sigues el sistema y te conectas a las clases en vivo esta misma semana tú vas a estar ganando dinero soy si te lo puedo asegurar no te garantizo nada porque no te conozco no sé tu hambre de éxito no sé si realmente vienes con ganas de hacer las cosas no sé cuánto deseas lo que dices que deseas cambiarte de casa cambiar de carro cambiar de escuela a tus hijos dar lo mejor que le vaya a tu familia llevártelos de vacaciones no sé cuáles son tus deseos lo que sí sé es que este vehículo financiero te va a permitir conseguirlos pero no sé si realmente vas a hacer lo que te toca para hacer que suceda pero si tú haces lo que te toca créeme esta misma semana vas a estar ganando dinero así que chicos por ahora es todo les mando un fuerte abrazo dilos bendiga comuníquense ahora mismo con la persona que les invitó y háganle saber su decisión